Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo una ruta de farmeo para ir a por los slimes, estos enemigos tan tan comunes que nos encontramos por todas partes. El problema que tienen es que están muy dispersos por todo el mapa, están muy repartidos. De hecho no hay demasiados lugares realmente buenos para farmearlos. Estos son bastante malos la verdad, pero si hay algunos que están bien, pocos pero los hay. Así que nada, como siempre os he preparado una ruta de farmeo para que consigáis muchísimas babas de slime para alevear a vuestros personajes en muy poquito tiempo. Vamos a comentar un poquito este enemigo porque hay alguna cosa que comentar que nos interesa. Vamos a ver, archivo, por aquí tenemos seres vivos, aquí tenemos todos los slimes, tenemos de fuego, de agua, de hielo, viento. Planta, geo, etcétera, etcétera. Hay dos tipos que tienen escudo. Estos de hielo tienen un escudo que lo podemos romper con fuego. Y estos de geo también tienen un escudo que lo podemos romper con claymore o con geo. Con algunos ataques cargados, entre otros. Así que son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Estos enemigos tienen unas resistencias muy muy estándar. Resistencia al daño físico 10% y resistencia elemental 10%. Nada destacable, todo dentro de lo normal. Eso sí, absorben su elemento, ¿vale? Así que a los de agua, si les atacamos con agua, lo van a absorber. No les vamos a hacer nada de daño y lo mismo pasa con el resto de elementos, ¿vale? Así que vamos a ver la composición de equipo que nos interesa para esta ruta de farmeo. Primero de todo vamos a querer... Vamos a quitar esto. Vamos a querer un personaje de fuego sí o sí para romper el escudo de hielo. Y también para los slimes de dendro, ya que hay que chamuscarles un poquillo por encima porque si no, no salen de bajo tierra. Así que para esas dos cosas lo tenemos. Diluc va muy bien porque además es un personaje de claymore, nos sirve para prácticamente todo. Para los escudos de geo también, así que perfecto. Pero no vamos a querer llevar solo un carry, ¿vale? Vamos a querer otro carry de otro elemento distinto. Porque por ejemplo con Diluc no le vamos a poder hacer nada a los slimes de fuego. Bueno, sí le vamos a poder hacer porque los ataques normales son físicos. Pero bueno, en esta composición es mejor llevar dos carries. Yo en mi caso voy a ponerme por aquí una Ninguan que la tengo boosteadísima. Me la voy a poner por aquí. Así voy a poder acabar fácilmente con los slimes de fuego. En el caso de que me los encuentre. Así que tenemos un carry, otro carry, barra, sub DPS. Y como tercera opción, os recomiendo un personaje que agrupe a estos enemigos. Estos enemigos son pequeñitos y se van a agrupar con la ultimate de sucros o por supuesto con Benty. Yo en mi caso como tengo a Benty lo voy a utilizar. Si no tenéis a Benty usad a sucros, ¿ok? Lo voy a poner ya. Y con esto ya estamos básicamente. No necesitamos nada más. Y en el último slot podéis poner lo que queráis. Básicamente lo que vosotros os apetezca más daño. Sería lo suyo. Yo en mi caso voy a poner... Estoy muy cansado de Benito, lo tengo muy visto. Voy a poner a Xinjiang por el simple hecho de activar la consonancia elemental de fuego para tener más daño, ¿vale? Voy a meter a Xinjiang por aquí. Y esta composición me parece que está bastante, bastante guay. Así que venga, vamos a ver la ruta de farmito. Venga, pues si ya estáis preparados, vamos a empezar por el norte de Mondstadt. Hay un par de sitios que están bastante bien. Vamos a empezar por aquí. Recordad utilizar los platos de comida. Ayudan muchísimo a limpiar el contenido mucho más rápido. Voy a tomar una tentación. Uno de aguante. Y como el carry principal va a ser Diluc, voy a tomar una de fuego. O una de Heo también me vendría bien, ¿eh? Vamos a tomarnos una de Heo para Ningguan. Y ahora sí, damos la vuelta y por aquí. Tenemos el primero en esta flor de aquí. Como veis, hay algunos que están escondidos, ¿eh? ¿Veis? Nos acercamos a la flor y aparecen. Vale, aquí tenemos las babas. Vamos a continuar en dirección norte. Lo tenéis marcado en el mapa, ¿eh? Vamos a venir por aquí. Y aquí abajo tenemos alguno de Heo. Un par de Heo. Vale. Y más adelante tenemos tres de Anemo. Easy. Vale. Vamos a continuar por aquí abajo. Ahí los estáis viendo ya, los de fuego. Y vamos a terminar ya de esta zona. Por aquí tenemos alguno de Heo más. Vale, ya estamos de esta zona. Vamos a movernos a este TP de aquí. Así miramos hacia el sur. Ahí tenemos uno. Que está con sus amiguitos. De Chilling. Si queréis farmearlo, podéis farmearlo. Yo no lo voy a hacer. Me da mucha pereza. Voy a ir directamente hacia el sur. Por aquí. Hacia la plantita esta. Que está aquí durmiendo. Vamos a despertarla. Ahí está. Tenéis que aplicar fuego, ¿eh? Tenéis que chamuscarle... Los pelitos de arriba. Porque si no... No os va a hacer ni caso. Vale. Y ahora vamos a venir... Por aquí abajo. Tenemos un par de Geos. Aquí está el segundo. Y hay un tercero más allá. Vale. Y ahora donde está el cristalito este. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir. Venga, dale, que añade el look. Aquí tenemos un par más. Y vamos a continuar ahora por aquí. Hacia el sureste. Vamos a pegar un salto. Vale. ¿Veis ahí? Tenemos tres de fuego. Y aquí abajo... Uno más de hielo. Así que venga. Vamos a por ellos. Vale. Pues ya está. Limpia esta zona. Vamos a movernos... Hacia... Vamos a venir a este TP. Venga, nos damos la vuelta. Y aquí... Estos de aquí están ocultos, ¿eh? Hay que venir por esta zona. Más o menos. Por aquí... Deberían de aparecer. Aquí los tenemos, ¿eh? Fijaos dónde estoy. Vale. Venga, vamos hacia arriba. Hacia el norte. En esta florecilla de fuego también nos aparece alguno. Vale. Ya os digo que el farmeo de este enemigo teóricamente es fácil porque hay muchos. Pero es que están muy separados los unos de los otros y además hay muchos que están ocultos, ¿eh? Están escondidos, como veis. Tienes que pasar por encima, si no, no os aparecen. Mira, por aquí tenemos otra plantita. Madre mía, como pega la Shinya cuando está subida la Virgen. Vale. Y la última está... Por aquí, por las semillas de viento. Estas de aquí, las semillas de león. Nos aparece alguno más. Ok. Venga, siguiente. Venga, templo de la leona. Vamos para allá, va. Vale, pues si giramos a la izquierda, justo aquí abajo. Tenemos alguno de fuego por aquí. Si no recuerdo mal, sí. Aunque no es necesario bajar, ¿eh? Pero bueno. Como está aquí al lado, tampoco... Vale. Vamos a volver a... Vamos a pegar otro TP. Al mismo sitio. Y ahora sí, vamos a hacer la ruta... La ruta buena, por así decirlo. Vamos a ir dirección sur. Pegados a la pared esta. Por aquí tenemos algunos de agua. ¿Veis? Vale. Y ahora un poquito más al oeste. Tenemos de electro. Tenemos cuatro. Aquí, a ver... Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí ya está. Vale. Vamos a continuar hacia el norte. Por aquí. Aquí tenemos alguno más de fuego. Sí, tenemos dos. Vale. Vale. Not bad, not bad. Y ahora saltamos hacia el norte. ¿Veis la corriente de viento? ¿Veis la corriente de viento? Esta que hay por aquí. Pues vamos a tomarla. Vamos a tomarla. Y antes de ir a por los de abajo, que hay unos de abajo, vamos a tomarla y vamos a ir hacia estos que hay aquí. ¿Los veis? Ahí tenemos unos cuantos de fuego. Vale, perfecto. Vale, y ahora sí, ahora sí que toca bajar. Porque estos de aquí abajo están junto a la corriente de viento, la que hemos pillado hace nada. Pero están ocultos, ¿eh? Sí. Aquí están. Vale, apañadísimo. Perfecto, ¿habéis visto? Hemos pillado bastantes, ¿eh? En un momento. Venga, vamos para el cabo del juramento, que aquí también está bastante bien esta zona. Está bastante, bastante chula esta zona. Vamos, dirección norte. Estos de aquí están ocultos. Fijaos exactamente el punto en el mapa. Aquí lo tenéis marcado, ¿vale? Por aquí. ¡Pum! Nos aparecen tres de viento. ¿Tres no? ¿Cuatro? Son cuatro, creo. Vale, vamos a ir ahora. Vamos a venir ahora hacia el este, por aquí. Hoy a Mona la he dejado en el banquillo, que se tome en descanso, porque pobrecita. No veas como curra la tía. La tengo siempre ahí de titular. Por aquí tenemos unos tres, pero son cada uno de un elemento distinto, ¿eh? Curioso. Vale. Es un campamento multicultural, ¿eh? Este de aquí. Venga, ya estamos de aquí. Vamos a venir hacia el norte. Por aquí también hay muchos, junto a estos electrocristales. Nos aparecen aquí. Perfecto. Esta es una situación perfecta para Venti. Venga, Venti, dale caña. Ahí te veo. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Dame esas babas ricas, junto a un electrocristal. I take it, I take it. Vale, y ahora vamos a acabar yendo hacia el suroeste. Vamos a saltar por aquí, porque aquí abajo hay alguna más de fuego. Vale, pues ya estamos. Vamos a movernos ahora hacia el viñedo del amanecer. Vamos a CT-per rápidamente, porque aquí hay un par de campamentos que están muy cerquita. Y vale bastante la pena venir. Vamos a aparecer, los tenemos aquí delante. Muy facilito. Vamos a tirar a Venti para que se agrupen. Y ahora sí a Diluc para romper el escudo de hielo. Ahí estamos. Vale. Perfecto, no han salido muchos, eh. Bastante un lucky con el RNG, pero bueno. Vamos a continuar. Más adelante tenemos alguno más. Vale, ya estamos de esta zona. Vamos a movernos a la siguiente. Vale, ya estamos de Mondstadt, eh. Vamos a venir directamente al Iyue, porque aquí hay dos zonas que son tremendas. Son brutales estas dos zonas y son muy poco conocidas, eh. Realmente. Así que venga, vamos a ir primero aquí, a este teleport. Y nada más aparecer, giramos a la derecha. Por aquí. Y ahí, en teoría, solo tenemos a dos, pero está la familia al completo, eh. Vamos a ver si nos acercamos. Uh, mirad lo que tenemos por aquí. Ahí estamos. Vale. No está mal, eh. No está nada mal. Mirad la de babas que tenemos por aquí. Mamma mía. Agüita. Maravilloso. Vamos a movernos. Vamos a, ahora sí, vamos a venir a por estos. Vamos al Tepeste de aquí. Venga, vamos hacia el norte. Vale, vamos a esperar a por esta mina. Vale, aquí tenemos. Hay muchísimos de ellos. Y un cofre de regalo. Y ahora, vamos a movernos. Por ahí abajo, están, eh, alguno más. Pero primero vamos a ir a por los de aquí arriba. ¿Veis el tronco este que está uniendo los dos lados del terreno? Pues vamos a, vamos a subir. Un tronquito este. Y al cruzar al otro lado por aquí, debería de aparecernos. Aquí tenemos dos más. Vale, ya lo tenemos. Vamos a continuar por aquí. Vamos a girar a la derecha, donde está el cristalito este. Cruzamos por aquí dentro. Cruzamos la valla. ¿Veis el charquito este que hay aquí? Pues si nos acercamos, tenemos tres más. Esta zona es muy buena, como veis, también. Hemos pillado un montón en muy poco tiempo. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Para eso hago estas guías. Vale, gente. Pues estábamos aquí y este de aquí es el que está abajo. El que os comentaba anteriormente que lo íbamos a dejar para el final. Saltáis de aquí, aquí, justo donde estoy yo. Y os aparecen, ¿vale? Aquí. Pero es que se ha pegado una bugueada esto. Pero que flipas, ¿eh? Como veis, están por ahí metidos bajo tierra. Son de geo. Así que nada, que sepáis que los tenéis aquí. Siempre que grabo vídeo tiene que pasar algo. En fin, sin comentarios. Bugueada, pero de las buenas, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a movernos ya hacia la siguiente. Valle de Tianchu. A este. Teleport. Zona muy buena esta también. Saltamos por aquí. Nada más aparecer. Ok. Vamos a ir para arriba ahora. Aquí arriba. A las flores estas de aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pum. Easy. Vale. Pues ya estamos. Venga, siguiente parada. No queda mucho ya. Ya os digo que... Vamos a venir aquí ahora. Ya os digo que lugares para farmear slimes hay pocos realmente. Muy, muy pocos. Lugares buenos, ¿eh? Los que os he enseñado son los mejores, sin duda. Ya estamos terminando. Esta zona también está bastante, bastante bien. Vamos a venir por aquí. Vale, aquí tenemos unos cuantos de anemo, como veis. Y cuando estemos de aquí arriba vamos a saltar por aquí. ¿Veis el charquito este de aquí? Con las flores de hielo, pues por aquí tenemos alguno más. Vale, vamos ahí a continuar por la costa. Hemos pillado ya bastantes con los anemos de arriba y los de abajo. Ya llevamos bastantes, pero es que si continuamos por aquí tenemos bastantes más. Está bastante, bastante bien esta zona. Está más que bien esta zona. Aquí. Tenemos unos cuantos más. Y lo bueno de Venti es que te agrupa los objetos también, ¿eh? Es un win-win de manual, tú. Vamos a continuar hacia el sur. Por ahí tenemos dos magos haciendo sus cosas de magos. No sé qué están haciendo, ni quiero saberlo. Mejor no saberlo. Vamos a venir por aquí. Tenemos otro más. Vale, y tres más aquí en esta zona. Y sí, vamos un poquito más al lado de esta roca. Tenemos. Vale, pues venga, vamos a ir terminando. Vamos al bosque de piedra de Guyon. Venga, vamos hacia el norte. Nos dejamos caer por aquí. Aquí tenemos alguno de Geo. Vale, y justo al lado. En estos electrocristales que veis aquí. ¡Pum! Dame esas babas ricas. Ahí estamos, perfecto. Y un electrocristal de regalito. Así que nada, chicos. Esos es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos en la próxima.